Lo siento, Marshall. No me odies. ¿Por qué salen burbujas? Es una infección grave. ¿Dónde lo encontraste? En casa de Luke Waver. Debes regresarlo. Morirá si regresa. Están locos. Tienen como 60 perros. Siempre supe que eran raros. No es el tipo de gente con quien debes enfrentarte. No tengo miedo. Puede quedarse aquí esta noche, pero mis padres no deben enterarse. ¿Y qué de su pata? No lo sé. Debemos llevar a Marshall a un veterinario. Voy a buscarle algo de comer y un poco de agua. ¿Está entrenado? No lo sé. Hace mucho pipí afuera. ¡Fantástico!